La verdad que deseando que llegue el partido. Y bueno, los nervios van a estar hasta el momento y esperemos en el momento del partido estar tranquilos para jugar un gran partido y aprovechar esta oportunidad que tenemos. Esos dos partidos que nos han llevado a un estrés total, a un sufrimiento extremo, creo que a todos, y sacamos eso adelante, creo que eso te da un plus, una fortaleza como equipo, anímica, que te lleva a jugar este partido con otra mentalidad. Y es que en los dos partidos pasamos por momentos dentro del partido, que en un momento parecía que estaba todo a favor, después todo en contra, y creo que el otro día en El Salvador lo llevamos hasta el límite. Pero bueno, el equipo sacó algo que tiene adentro, que en las situaciones extremas lo hace valer, y bueno, por suerte lo pudimos dar vuelta. Esperemos en este partido no tener que llegar a eso y que el equipo pueda hacer un gran partido desde el primer minuto y poder llevar el control del partido. Creo que lo empezamos a imaginar el día que le ganamos a Antofagasta. Ahí fue el día que nos empezamos a creer y que podíamos pelear el campeonato. Antes estábamos muy lejos y la verdad que no estábamos mirando tanto la tabla en ese aspecto. Creo que el momento que le ganamos a Antofagasta a visitante, ahí empezamos a decir, nos estamos acercando, justamente en ese momento estaba Colo-Colo arriba al perder puntos, después nos tocaba Colo-Colo, y bueno, creo que el día de Antofagasta fue el momento donde nos la empezamos a creer y a empezar a mirar la tabla de arriba. En este momento yo creo que lo que tenemos que hacer es lo mismo que venimos haciendo, no se puede cambiar. El querer hacer más en estos momentos, el querer demostrar algo, el querer hacer algo diferente a lo que uno sabe hacer, te termina bloqueando y te termina, creo que bajando tu rendimiento. Entonces lo que tenemos que hacer todos, los más chicos, los más grandes, es intentar ser el mismo equipo, no intentar cambiar y jugar para el compañero. Creo que eso es lo que nos vino llevando acá en estos últimos partidos y dejando todos por el equipo, nos puso en esta posición. Así que la única palabra que tenemos para todos es ser un equipo, no querer hacer nada de más y hacer lo que venimos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!